En mi pasado me gustaba tomar, me disfrutaba con mis amigos, las parandas no me hacían falta. En estos días tú dices que soy un borracho, o si soy un borracho por tu culpa, nomás llego del trabajo y me comienzas a chingar, me dices que tengo que ser esto, y eso me traes pa'ca y pa'allá. Nomás estás chingando con mi mente, por esa razón soy un borracho. En mi pasado me gustaba tomar, me disfrutaba con mis amigos, las parandas no me hacían falta. En estos días tú dices que soy un borracho, o si soy un borracho por tu culpa, nomás llego del trabajo y me comienzas a chingar. Me dices que tengo que ser esto, y eso me traes pa'ca y pa'allá. Nomás estás chingando con mi mente, por esa razón soy un borracho. Un borracho. One more time. Chinga, 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 chinga. Un borracho por mi mente. ¡Gracias por ver el video!